... ...pues me llamaba la atención el trabajo de investigación... ...el trabajo de la electrónica... ...la idea mía desde el principio era intentar combinar... ...un buen grupo de caracterización con una parte de simulación... ...que en muy pocos sitios existe. El grafeno ha venido un poco a democratizar el acceso a la tecnología... ...en el sentido de que el grafeno se puede obtener de manera... ...relativamente sencilla y con poca inversión. El grafeno es un material que es transparente... ...es un material que es muy buen conductor... ...es un material que es muy flexible... ...pues es el llamado a obtener eléctrodos transparentes... ...eléctrodos transparentes que utilizan... ...todos los dispositivos electrónicos que tenemos hoy en día. Lo importante es salir fuera y ver qué hay fuera... ...y fuera pues uno ve que oye... ...no estamos haciendo las cosas tan mal. Nosotros estamos coordinando hoy un proyecto europeo... ...en el que hay nueve partners... ...que hay franceses, hay suizos, hay ingleses... ...hay tenemos hasta un partner coreano... ...en el interior de las cosas... ...que se necesita que los dispositivos sean muy baratos... ...y necesitan que consuman muy poca energía. Desarrollo de biosensores para la detección de marcadores de cáncer... ...una tela que puede cambiar de color... ...una tela en la cual uno puede escribir a su antojo... ...mostrar una fotografía o escribir un texto, etcétera. Me llama mucha atención el tema de la investigación... ...es decir, intentar explicar por qué ocurren determinadas cosas... ...eso es un trabajo que muchas veces... ...a veces consigue y a veces no. Mi sueño sería terminar de desarrollar... ...el laboratorio de fabricación de dispositivos... ...es basado en grafeno y materiales bidimensionales.